El Parlamento Europeo, a petición de la Justicia de Francia, quitó hoy la inmunidad a la eurodiputada y líder ultraderechista Marine Le Pen para ser juzgada en un caso de difamación en este país, informaron fuentes oficiales. La decisión fue adoptada por mayoría por la plenaria de la Eurocámara, precisaron medios locales. La Justicia de Francia pidió al Parlamento Europeo quitarle la inmunidad a la líder ultraderechista francesa para que ésta sea juzgada por presunta difamación contra el alcalde del sureño puerto de Niza, el conservador Christian Strossi. Strossi acusó de difamación a la presidenta del Frente Nacional por comentarios que ella realizó sobre él en mayo de 2015, en los que le calificó de cómplice de yihadistas. La Eurocámara deberá votar de nuevo en sesión plenaria, se acepta o no, que sea levantada la inmunidad de Le Pen para ese caso. Notimex.